Muy buenas noches. El VI Festival Internacional de Música de Cámara les da a todos ustedes la más cordial bienvenida. Gracias por sumarse a este encuentro que nos permite conocer a diversas agrupaciones que con su sensibilidad, versatilidad y soltura nos brindan las mejores melodías. Hoy queremos conocer con qué grupo se cierra este festival que ha llegado ya a su parte final y estamos precisamente con esto celebrando los 76 años de vida institucional de la Casa de la Cultura. Gracias al trabajo y la constancia de uno de los elencos de la institución, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, creada por iniciativa de la maestra Cecilia Tapia Samaniego, agrupación que fomenta el fortalecimiento de la música ecuatoriana y universal de tipo académico. La Camerata es una agrupación que investiga, rescata e interpreta la música de todos los géneros y estilos, revitaliza la música ecuatoriana, enriquece el acervo cultural, logrando el deleite del público. De la misma forma que lo han venido haciendo y lo harán esta noche, las agrupaciones que nos acompañarán. Damos enseguida la palabra a la directora de la Camerata y coordinadora del evento para así, de esa forma, dar inicio a este festival. Adelante maestra Cecilia Tapia. Muy buenas noches. Hemos llegado al concierto final de este sexto festival internacional de música de cámara. Tenemos las emociones encontradas, de tristeza porque se termina, y de alegría porque hemos podido compartir con músicos extraordinarios, con agrupaciones que han presentado su mejor trabajo para ustedes, este público maravilloso que nos ha seguido durante todas estas cuatro noches. Quiero agradecer infinitamente a todos y cada uno de los miembros de la Camerata de la Casa de la Cultura, seis músicos extraordinarios que sin el aporte individual de cada uno de ellos no hubiera podido realizarse este sexto festival. A las autoridades de la Casa de la Cultura, por confiar en que a pesar de la nueva normalidad, era posible realizar este festival. A todo el equipo técnico, a todo el soporte técnico de la Casa de la Casa de la Casa de la Cultura, no quiero mencionarlos individualmente por miedo a olvidarme, pero todos ellos los que han colaborado para que este festival tenga el éxito que ha tenido. Un agradecimiento especial a todas las agrupaciones que nos han acompañado en este sexto festival internacional de música de cámara. A todas las agrupaciones de nuestro Ecuador, esta es una oportunidad de unirnos. La Casa de la Cultura nos reúne año tras año. Y a las agrupaciones internacionales, Chile, Colombia, España, Perú, y Venezuela. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por acompañarnos en este sueño. Vamos a pasar a la parte musical, donde les diremos con música, nos encontramos el próximo año. La Casa de la Cultura 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. y la realización.